En el día de San Isidro Labrador, los invito a unirse a esta plegaria para que él interceda ante el Padre Dios y se haga realidad esta petición. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, envía la lluvia necesaria para que, asegurados nuestro sustento, podamos nosotros, con alegría y esperanza, desear los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.